9 años de revolución ciudadana, vive la patria. 9 años de revolución ciudadana, un sueño que comenzó a construirse con las manos de todas y todos los ecuatorianos desde el 2007. La voluntad de todo un pueblo consolidó este sueño para plantearse con firmeza el reto de recuperar la patria. Ahora los ecuatorianos nos sentimos orgullosos de todo el progreso que hemos construido juntos. En estos 9 años de la revolución ciudadana se ha demostrado que es factible la consecución de los objetivos del buen vivir, gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano en un trabajo conjunto entre Estado y ciudadanía, con un aporte constante por el bienestar común. Ecuador cuenta con una nueva visión de seguridad integral, que contempla diferentes áreas, entre ellas la preparación y prevención, ante eventos naturales o generados por el hombre, lo que se conoce como gestión de riesgos, la soberanía e integración regional, la seguridad ciudadana donde el policía trabaja cerca a la comunidad, el combate a nuevas amenazas como la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el contrabando. Conozcamos más en el siguiente video. Seguridad Antes, la seguridad se limitaba al ámbito relacionado a la fuerza pública. En la actualidad, Ecuador cuenta con una visión más amplia de la seguridad que abarca la protección del ser humano, sus derechos y su entorno. La inversión en seguridad se incrementó ocho veces respecto al periodo 2000-2007, es decir, de 375,5 millones de dólares a 3,294,92 millones de dólares invertidos en el periodo 2008-2015. En seguridad ciudadana, Desde el año 2012, se han implementado 452 unidades de policía comunitaria y 10 unidades de vigilancia comunitaria distribuidas a nivel nacional. Se consolidó un nuevo sistema educativo de la Policía Nacional, que permitió pasar de una policía cuartelada a una comunitaria. Se mejoró su sistema de bienestar social, con la construcción de 613 viviendas fiscales a nivel nacional y un salario digno, el mejor de la región, lo que incentiva a los servidores públicos a trabajar comprometidos con su labor. La ciudadanía cuenta con un servicio de atención de emergencias mediante un número único 911 gratuito, las 24 horas del día, los 365 días del año, con cobertura a nivel nacional, a través de 16 centros del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Este servicio permite la articulación eficiente de los organismos de respuesta como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Comisión Nacional de Tránsito, Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Secretaría de Gestión de Riesgos, Cruz Roja Ecuatoriana y otros organismos locales encargados de la atención inmediata a la población en casos de accidentes, desastres y emergencias. Este se ha constituido en un referente a nivel regional de gestión y cooperación interinstitucional. En Justicia y Rehabilitación Social, se construyeron tres centros regionales de rehabilitación social en La Tacunga, Cuenca y Guayaquil, y se potenciaron ya los existentes a nivel nacional. Otro pilar importante de esta transformación se basa en el fortalecimiento del talento humano custodio de estos centros, mediante la creación de la Escuela de Formación de Agentes Penitenciarios y la implementación de programas educativos, culturales, deportivos y productivos que brindan alternativas dignas para la reincorporación a la sociedad de aquellas personas que fueron privadas de libertad. Como resultado de estos esfuerzos, se logró que 810 personas privadas de libertad rindieran las pruebas ENES, 7,237 participaran en procesos de alfabetización, 5,609 formen parte de programas de educación general básica, 1,478 cursen el bachillerato y 421 la educación superior. La política de defensa se orientó al bienestar del personal de las Fuerzas Armadas, mediante la homologación salarial y la entrega de 2,968 viviendas fiscales para beneficio de 7,660 efectivos militares. Se garantiza la soberanía e integridad territorial mediante acciones de vigilancia y protección de fronteras, patrullajes tierra, mar y aire y operativos de control de armas. Se consolidaron los gabinetes binacionales con los países vecinos, 9 reuniones con Perú y 4 con Colombia. Se reconoció la importancia de contar con un espacio de concertación política regional en diciembre de 2014, con la inauguración de la sede permanente de la UNASUR en Quito. Así se materializó el compromiso de los 12 países de la región de afianzar los lazos de integración y promover la confianza de los pueblos suramericanos. El ámbito de la movilidad humana es una de las prioridades de este gobierno. Muestra de ello es la creación del Vice Ministerio de la Movilidad Humana, que busca el reconocimiento de la ciudadanía universal y la eliminación de la condición de ilegal de las personas por su situación migratoria. El Ecuador ha otorgado más de 60.000 estados de refugio, por lo que se constituye como el país de mayor recepción de refugiados en la región. Se generó una política de reinserción del migrante al país. Ahora los migrantes ecuatorianos cuentan con servicio especializado de asesoría técnica y jurídica dentro y fuera del territorio. Considerando la importancia de la gestión de riesgos como una estrategia de desarrollo y parte de la seguridad integral, se pasó de un enfoque de respuesta a uno centrado en la planificación y preparación que se viabiliza a partir de la creación de la Secretaría de Gestión de Riesgos como una instancia de rectoría y de coordinación del Sistema Nacional, constituido por los gobiernos autónomos descentralizados, gobierno central, empresa privada y la población ecuatoriana. En el 2015, se puso a prueba la transformación de la seguridad integral en acontecimientos emblemáticos como ocurrió durante la visita del Papa Francisco, que significó un importante despliegue de los organismos de respuesta, la preparación ante la amenaza eruptiva del volcán Cotopaxi, fenómeno del niño, operativos contra el narcotráfico, minería ilegal, contrabando, control de armas, entre otros. Nueve años de revolución ciudadana. Vive la patria.